Nos duele amigo Hasta los huesos Y se endurecen Nuestras entrañas Por la injusticia La cobardía Nos va invadiendo La hipocresía Hay tanta bronca Acumulada Tanta traición Disimulada Que se nos cierra Hasta las manos Y el desencanto Nos va quietando Hay que seguir andando No más Hay que seguir andando Hay que seguir andando No más Hay que seguir andando Muchos no están Hermano mío Y el corazón Siente el vacío Las lágrimas Corren el rostro Ellos están Junto a nosotros Por el dolor La voz callada Que nos golpea Que nos aplasta Resiste el hombre Que está enjaulado Resiste el pueblo Acribillado Acribillado Hay que seguir andando No más Hay que seguir andando Hay que seguir andando No más Hay que seguir andando Que no se cieguen Nuestras miradas Que nuestra historia No está cerrada Son nuestro llanto Nuestra alegría Semilla abierta De nueva vida Al hombre nuevo Dios va creando Con nuestro barro Lo va engendrando Jesús camina Jesús camina A nuestro lado No tengas miedo Suma tu mano Hay que seguir andando 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 Su espíritu sigue impulsando a este pueblo crucificado. El pueblo libre será posible, muchos testigos hoy nos lo dicen. Angelemi, Oscar Romero, Carlos Mujica, mil compañeros, su sangre canta en nuestras cuerdas, este es el tiempo del hombre nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!